La tierra de Israel, su misericordia, en la tierra. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La tierra de el Señor es poderosa. La tierra del Señor es nuestro orgullo. No moriré contigo en el viviento para contar lo que el Señor alejó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La tierra en que desecharon los constructores. Esta hora en que desecharon los constructores. Esta hora en la tierra antulas. Esto es hora de la mano del Señor. En tu vida, Padre, Señor Aleluya, 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 el Señor es tu Señor Aleluya, 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 el Señor es tu Señor